¡Epa! ¡Alegría, Puerto Rico! ¡Alegría! ¡Dale, cabezudo! ¡Dale, Sudeli! ¡Epa! ¡Dale, papi! ¡A pasarla bien, a divertirnos, señores y señores! ¡Esto es Puerto Rico, gana! Bueno, señores y señores, llegó el momento del carrito de compras selectos. Hoy está repleto, repleto de compras selectos. Mira, 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 todo lo que te puede llevar alguien en su casa. Mira, escucha bien, a pesar de distanciamiento social, podemos abrazar y alimentar a quienes más lo necesitan en estos momentos de emergencia, nuestros adultos mayores. Sé parte de esta iniciativa, abraza y alimenta tú también. Para ayudar, entra ahora mismo. Puedes donar en antrocket.com, diagonal product, diagonal, abraza y alimenta. O, si prefieres, utiliza la cámara de fotos del celular y accede mediante el QR code que está en pantalla. Ya mismo llega Raymond y sus amigos. Y hoy nosotros estamos en el día especial. O sea, que estamos aquí los martes hoy en un día especial. Y ya mismo viene Raymond. Ya ellos están ready, ahí preparados para traerles, mira, un banquete de comedia. ¿Cómo lo somos, qué? Los teloneros. Claro, es como la agrupación que va antes de la banda principal, ahí que van los teloneros. Los teloneros. ¿Cómo se dice acá? ¿En Argentina? En el relleno. No, que el relleno es otra cosa. Félix, quílesis. Los teloneros. Ese no lo había escuchado, bro. Ese no lo había escuchado. Por ahí viene ya mi mito Raymond y sus amigos, pero tengo por vía Zoom a Elba. Elba, buenas noches. Hola. Hola, Elba, ¿de qué pueblo eres? Tua Baja. ¿De dónde? Tua Baja. Elba, yo tengo el carrito de compras selectos. ¿Quién tú quieres que la noche de hoy lance el carrito? Está el productor, está Taptín, está Cabezudo, Sudeli, está Jaycee, está Carlos Feli. Está Finito, está Jaydee. ¿Quién? Finito. ¡Eso! ¡Finito, finito, 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 finito! Bueno, finito. Elba, Finito va a lanzar el carrito de compra por ti. Finito, sin presión. Elba se va a molestar contigo. Si no... Gana, Elba se va a molestar contigo, ¿sabes? Bueno, Elba, a la cuenta de tres. A la cuenta de tres. Elba, para que tú sepas, ayer Finito falló. ¡Ah! Ayer falló. Él va a ganar por mí. ¿Tú sabes lo que pasa? Que Finito, desde que empezó a caminar por la mañana a hacer el ejercicio, ahora está como cansadito. Está como que cansadito. Ya está ahora a las 7 de la noche. Bueno, Elba, le tienes que decir algo a Finito antes de que Finito lance el carro. Quiere este carrito, Finito, por cumpleaños, el viernes. ¡Ahí está, Finito! Sin presión, pero cumpleaños el viernes. Y la compra sería buena. La compra del party. ¿La compra del party? Vamos, vamos. La compra del party. Bueno, Finito. Ella cumpleaños el viernes. Bendito. Y esa compra, ya ella la tiene cuadrada, mira. Mira la ditoita. El juguete china, los refrescos, y la ropa, hacer el arroz con gandules. La pastita, la pastita, Ale. Y para el desayuno, la avena. Ahí tenemos los juguitos. Tenemos todo ahí. Finito. También tenemos ahí. Se lo tiene que llevar, se lo tiene que llevar. Bendito, Elba, yo quiero que tú te lo lleves porque ya cumpleaños el viernes. ¡Qué tensión! Pero mira, ya me está mirando el productor y me está diciendo que lo tiene que hacer justamente. ¡Ay, Dios mío, señor! ¿Por qué no podemos regalárselo de regalo de cumpleaños? ¿Por qué no podemos hacerlo? Buena. Bueno. Finito, a la cuenta de tres. Ahora sí. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. Llévate la compra, Finito. ¡Vamos, Finito! ¡Ahí está! ¡Vamos, Finito! ¡Vamos, Finito! ¡Vamos, Finito! ¡No! ¡No! Elba, gracias por haber participado. Los dejamos con Raymond y sus amigos. ¡Nos vemos mañana! La vida es una y la tenemos que disfrutar. Que la vida es una y la tenemos que disfrutar. La vida es una y la tenemos que disfrutar.